hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal aquí les traigo la cuarta fusión de los lobos necesitamos al hechicero lobo en nivel 40 y al lobo rey de la arena de nivel 50 para hacer la última fusión de los lobos y tener el lobo bruja algo así se llama y como ven ahora han implementado lo que es en las fusiones rangos en los que ahora puedes poner uno las piedras de hechizos que veremos a continuación estas piedras de momento sé que se pueden obtener en la tienda y están a unos precios exagerados diría lo que es la piedra de nivel 3 a 5 la piedra rosa que vemos al lado derecho 20 de oro 20 piezas de oro pues no creo que sea tan caro pero ya para los niveles 3 y 5 pues si se me hace caro como vemos ahí cuesta 200 y está 1 y 2 20 un poco más accesible pero sí creo que las hacen un poco difíciles de obtener y aquí lo que vemos el lobo con sus dos habilidades la que nos aumenta el ataque y la otra que tiene que lanza un hechizo a los oponentes aquí lo vamos a poner a prueba aquí ando viendo a ver si hay algún ahí está un camello vamos a ver qué daño le puede hacer y a nosotros que tanto nos aumenta en en el nivel 1 aquí ya ha lanzado su hechizo no nos deja ver lo que es el lag del internet pues nos sube como de 1 a 10 entonces vamos a ver ahora con lo que es los lobos bueno pues de momento nos sube poco ataque pero lo bueno que usa su otra habilidad dejen su like amigos para seguir subiendo contenido dejen en los comentarios qué tal les parece esta fusión de lobos y si se animan a hacerla